y esta conexión mundial hablándonos del tema en los estados unidos hablemos de cultura esta semana la asociación cultural antonio montes tiene la oportunidad de promocionar y presentar la obra de luz gamboa artista mexicana a esta hora de la tarde ella está con nosotros aquí en mi voz estéreo como siempre muy diferente los amigos de las artes plásticas pintores artistas de la asociación cultural antonio montes luz buenas tardes cómo está el mundo artístico cuéntanos de tu aplicación artística y lo que vas a mostrar en esta buenas tardes ricardo gracias a mi voz estéreo a la compañía living dreams y a la asociación cultural antonio montes por la oportunidad de estar aquí mira yo nací en un lugar muy alejado en la sierra de durango en el norte de méxico desde muy niña me gustaba dibujar a las mujeres de mi comunidad pero fue hasta muchos años más tarde que decidí dedicarme sólo a pintar admiro y siento mucho amor y respeto por la cultura y tradiciones de nuestros pueblos originarios esto me ha llevado a viajar a las comunidades para convivir y conocer de cerca como viven y lo que trato de plasmar en mi obra es la realidad actual de cómo viven cómo trabajan cuál es su entorno su sentir y pues toda esa magia que los rodea mi pasión definitivamente es pintar estas mujeres considero que esta es una oportunidad para que otras personas vean que estas mujeres existen que están allí en su lucha diaria por considerar su cultura y todas sus tradiciones mi ambición es que sean conocidas en todo el mundo sean conocidas y valoradas en todo el mundo mi trabajo se ha presentado en méxico en la ciudad de méxico y en algunos estados del país en canadá me presenté en la muestra cultural ibero latinoamericana de montreal en el año 2002 y 2003 en nueva york mi obra se ha presentado en galerías de manhattan y actualmente participo en una exposición y